Con mi música busco libertad en esta ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Tengo un alma libre y un cuerpo al que vivo atado Y tengo un maletero con tequieros que he guardado Mis canciones han viajado a lugares donde no estaré Mis labios han sellado pechos a los que besé Me enamoré de tantas cosas que dolía Disfruté de mil batallas, no importaba si perdía He suplicado abrazos antes de un portazo Herido por un flechazo que me sangra todavía He sido guía, he sido lastre, he sido abrigo He recorrido a las calles como un mendigo Tengo amigos que se cuentan con los dedos de una mano Tengo unos padres longevos y siete hermanos Tengo un ramo de ilusiones que se pudren al decir adiós Más que en Dios creía en el peso de mis actos Una mitad tan triste, la otra mitad riendo Ahora lo entiendo, estoy viviendo Voy a salir fuera y parar el tiempo Voy a escribir esto como un testamento Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento Amando y sufrido ¡Gracias!